Aquí comienza la diversión Con ustedes, es un orgullo tesner al gran Iván Ramiro Córdoba ¡Yo pues papá! ¡Qué mal, hermano! Muy bien, gracias ¿Qué está ahí, caballero? Es el colombiano que más títulos internacionales le ha tesnido Más, el más, el más el más grande de todos Ganó la Champions, ¿cierto? Con don Mourinho ¿Se llama el más cano o qué? Sí, el man es bacano, es particular O el bravillo Es particular ¿Cuál es más bravo? Es su carácter ¿Mourinho o el bolillo?